Hola, mucho gusto. Mi nombre es Violeta Montero, soy profesora en la Universidad de Concepción y estoy muy contenta de participar en esta cápsula de video, respondiendo a la invitación que la Fundación Chile Descentralizado me hiciera para participar en los diálogos regionales que se han promovido con mucha fuerza y que creo van a ser un aporte a la discusión. Comparto entonces con ustedes esta presentación de los diálogos regionales para pensar en torno a la pregunta que nos invita, ¿qué podemos hacer para superar la crisis? Y en particular la invitación que se me hiciera es cómo podemos pensar en la descentralización de Chile, pensando o poniendo la óptica principalmente en un aspecto que me parece fundamental no solo como profesional sino como ciudadana, que es el tema vinculado a la desigualdad social y territorial tan presente en Chile y que tenemos que atender. Respecto de este tema, un primer aspecto que no puedo dejar de mencionar es aquel de precisión conceptual, de qué hablamos cuando hablamos de desigualdad y por qué es importante atenderla. Un primer análisis que comparto es decirles que la desigualdad no es solo un aspecto de concentración económica, no es solo un aspecto de riqueza, no es solo un aspecto de ingreso. Hablar de desigualdad es hablar de condiciones y expectativas de vida, es hablar de cosas muy concretas, de acceso a salud, de acceso a vivienda, de acceso a educación, es hablar en suma de igualdad o desigualdad de oportunidades y acceso al derecho pleno y al ejercicio pleno de los derechos sociales. La desigualdad desde un punto de vista político también implica la posibilidad o no de incidir en los propios procesos políticos, de hacer uso efectivo de la palabra y de activar o no las relaciones que permiten acceder de mejor forma a los espacios de decisión. La desigualdad desde ese punto de vista determina la posibilidad de las personas de influir en su propio curso de vida y de ejercer por lo tanto derechos civiles y políticos. También pensamos que la desigualdad es una preocupación moral y de justicia social, genera distorsiones que afectan la convivencia social y la cohesión social, socava el proceso democrático y debe desde mi perspectiva entenderse de manera transversal porque se evidencia con mucha claridad en los territorios. Una cifra para comenzar a mostrarles datos, ¿cierto? Chile es uno de los países con mayores niveles de concentración de la riqueza, eso lo sabemos, y la distancia entre el 10% más rico y el 10% más pobre en Chile es la más grande dentro de los países de la OSD. Los datos del año 2019, pero también estos datos de manera previa, nos han mostrado esa realidad. Desde la óptica territorial, la desigualdad representa como condiciones estructurales ventajas o desventajas para los habitantes. Estas ventajas o desventajas se perciben como injustas, se perciben como inaceptables desde un punto de vista moral y por lo tanto generan malestar. La crítica que estoy estableciendo no es solo contra o no es contra la heterogeneidad, no es contra las identidades particulares. Al revés, me parece muy bien que existan esas diversidades al interior de las regiones. El problema de la desigualdad es cuando esas diferencias, cuando esa heterogeneidad genera desventaja para los habitantes, cuando esa heterogeneidad dificulta el despliegue pleno del potencial humano en los territorios, cosa que podemos apreciar en muchos lugares de nuestro país. Nosotros reconocemos y vemos la historia de Chile desde un punto de vista histórico y económico que han habido grandes avances, que en términos de indicadores de crecimiento económico hemos mejorado. Sin embargo, la persistencia de la desigualdad muestra que los costos y los beneficios de ese desarrollo económico o de ese crecimiento económico puramente se distribuye de manera heterogénea en nuestro país, tanto entre las personas como en los territorios. Ese es un tema cierto que nos lleva a mirar, por ejemplo, que en Chile existen zonas que nosotros hemos escuchado y entendemos como zona de sacrificio y de rezago con bajos indicadores en distintas dimensiones versus zonas de bienestar. Podríamos llamar así, Bitacura, Las Condes, más bien donde la vida es análoga a lo que se vive en países desarrollados. Ese es nuestro país, con contradicciones desde un punto de vista de la desigualdad muy amplia y muy patente. La desigualdad es un riesgo social y político para Chile. Una sociedad que presenta altos niveles de desigualdad pero también bajos niveles de movilidad social. Una sociedad donde se presentan altas expectativas, altos niveles de endeudamiento y bajo acceso a recursos y empleo. Una sociedad donde existe una distancia intolerable entre élites monopólicas y la fuerza de trabajo, que no solo se siente decepcionada del sistema político sino que también económicamente se siente ahogada. Las sociedades desiguales son sociedades donde la gente no tiene fe en el otro, donde la confianza en las instituciones, en las personas y en el futuro es muy baja o casi no existe. Son sociedades por lo tanto donde la polarización social comienza a ganar cada vez más terreno y por lo tanto donde la convivencia y la gobernanza de la sociedad es cada vez más complejo. Una sociedad que no aborda la desigualdad desde mi punto de vista y con los argumentos que doy es una sociedad en riesgo. La pregunta es cómo podemos construir comunidad con esas diferencias y ese es un desafío que debemos asumir. La desigualdad no es una abstracción. Quiero compartir algunas cifras para mostrar cómo se expresa la desigualdad en Chile. Un primer dato que comparto es aquel vinculado al índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano en perspectiva regional muestra dramática diferencia midiendo de manera combinada los indicadores de salud, de educación y de ingreso. Una última medición del año 2017 muestra que la región con el índice de desarrollo humano más bajo es la región de la Araucanía. Pero también en la última medición se muestra que las diferencias no sólo son entre regiones sino que existen diferencias al interior de las regiones entre las provincias y las comunas. Existe por lo tanto distinto índice de desarrollo humano, distintos niveles de bienestar y de satisfacción de necesidades en salud, educación e ingreso en estas provincias y comunas. La distribución de empleo es también muy dispar a lo largo de Chile. Los salarios bajos se concentran prioritariamente en algunas regiones, como muestran los datos de la CACEN del 2017. En las regiones de Coquimbo, del Maule, de la Araucanía se concentran empleos con baja remuneración. La distribución de empleo también es otro factor. Está cruzada, ¿cierto? Intervenida fuertemente por otras dimensiones como los factores vinculados al género y a la etnia. En todas las regiones del país, al año 2017, las mujeres recibían menores salarios en proporción que los hombres por el mismo trabajo. Esos son datos que están representados en el estudio del programa Naciones Unidas del 2017. Otro antecedente que me parece de mucha crudeza porque se refiere a un acceso a un bien básico que es la vivienda es la presencia y persistencia en aumento aún de campamentos en Chile. La región con el mayor número de campamentos es la de Valparaíso y le sigue dio dio. Y las regiones con mayor cantidad de hogares en campamentos son también las regiones de Valparaíso y Antofagasta. Esto de acuerdo al Catastro Nacional de Campamentos del año 2019, que les invito a mirar porque entrega muchos antecedentes al respecto y el último antecedente muy importante que nos muestra es que al año 2019 el número de campamentos en Chile aumentó de 657 en la primera medición a 802. Los hemos visto ahora mediáticamente por la televisión, sobre todo a propósito de la pandemia, pero es importante entender la presencia y la magnitud de la presencia de campamentos en Chile. No es una abstracción la desigualdad. En la región metropolitana vive más del 40% de la población, se concentran grandes cifras del Producto Interno Bruto, el número de empresas se concentra también prioritariamente en la región metropolitana y el número de hogares con ingresos altos también. Es allí donde se concentra el mayor número de personas con ingresos altos en Chile. Pero al mismo tiempo es una región, la metropolitana, que muestra toda su contradicción, porque también allí es donde se concentran mayores niveles de pobreza. Y por lo tanto, el índice de Gini, que mide la distancia entre los más ricos y los más pobres, en la región metropolitana se muestra más alto que incluso en la media nacional. El problema de la concentración, tal como lo estamos mostrando, es que los niveles de concentración que se traducen en desigualdad generan desventajas para quienes viven o para quienes nacen en territorios rezagados. Se caracterizan porque ofrecen menos oportunidades y porque los niveles de bienestar en distintas dimensiones del desarrollo se da de manera más baja. También, como lo han mostrado otras cifras, como a través del estudio de conflicto y cohesión social, se presentan mayores niveles de conflictividad social. Otro ejemplo importante es aquel vinculado a la salud, un tema que para todos los ciudadanos es muy relevante, fundamental. Y dos datos les doy al respecto. La disponibilidad de recursos médicos se observa con toda su crudeza a nivel nacional. ¿Dónde está la posibilidad de acceder a especialistas médicos y atenciones de alta complejidad? En algunos pocos territorios de nuestro país. A modo de ejemplo, en la región metropolitana se concentra el gran número de médicos especialistas y hay regiones como la de Maule o Tarapacá, de acuerdo a los datos del programa Naciones Unidas, donde no hay acceso a especialistas médicos. Podríamos profundizar con muchos más ejemplos al respecto, pero solo eso para demostrar. También, otro dato es que en la región metropolitana, el 76% de las atenciones médicas se realizan en el sistema privado de salud. Entonces, evidenciamos que la atención de especialistas médicos, de atenciones de alta complejidad en el sistema privado versus el sistema público, es dispar, ¿cierto? Y es algo que debemos enfrentar porque es de mucha gravedad y relevancia. También hay grandes desigualdades en acceso a recursos sanitarios, a infraestructura, a viviendas, ya lo decíamos, a lo largo del territorio nacional, lo que afecta el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible que Chile ha ratificado y que debiéramos estar muy preocupados de cumplir. En el campo de la educación, que es algo que estamos viviendo, que hemos visto en el último tiempo, sobre todo, ya que tenemos a nuestros hijos en casa producto de la pandemia, se observan altos niveles de desigualdad. Esta desigualdad se expresa, por ejemplo, con diferencias entre la educación urbana y rural, con diferencias muy claras entre los establecimientos privados y los públicos, ya lo sabíamos, ¿cierto? Pero también con marcadas diferencias en los resultados de las pruebas estandarizadas, SINCE, PSU o prueba de transición universitaria. A nivel universitario, diferente cobertura, niveles de cobertura regional para educación terciaria, altos niveles de endeudamiento, principalmente clases económicas bajas, escasa diversidad en la oferta educativa, en algunas regiones sobre todo, escaso vínculo entre la formación universitaria y el desarrollo productivo local, y como lo decía o anticipaba en contexto de ruralidad, más aún con la pandemia, más aún con la educación a distancia, lo que evidenciamos es, por supuesto, un desigual acceso a conectividad y, por lo tanto, a condiciones para el estudio. Y lo que vamos a seguir viendo, que ya ha sido una tendencia, un dramático incremento en la brecha educativa, en los resultados de aprendizaje, en los distintos niveles de enseñanza. Es importante preocuparnos de la desigualdad y el territorio, porque la desigualdad territorial es una de las principales expresiones de la desigualdad estructural que origina, como decíamos, malestar y descontento. La inversión pública regional es dispara. Y no solo eso, los niveles de decisión regional autónomo de las inversiones son muy bajos y son dependientes de las decisiones centrales. Existen evidentes brechas preocupantes a nivel subregional, ¿cierto?, y entre las regiones, que deben ser resueltas con pertinencia, con legitimidad social y también con prontitud. Debemos enfrentar, también, me parece un tema fundamental, la desconexión y consecuente desconocimiento de la realidad que tienen las élites centrales de nuestro país, porque el centralismo, desde ese punto de vista, me parece, le hace daño a los territorios, le hace daño a la gente que vive en las regiones y es algo que debemos observar. Resulta imposible, desde un punto de vista técnico, pensar en políticas públicas que sean aplicables de manera automática, homogénea, a la diversidad de las realidades geográficas, culturales, económicas y sociales de nuestro país. Los territorios, desde ese punto de vista, no solo son un entramado político y administrativo que debe ser gestionado, son un conglomerado particular de historia, de habitantes, de necesidades distintas, de prioridades, de anhelos distintos que debemos entender. Por lo tanto, me parece que la construcción de políticas públicas debe darse con mayor conocimiento y con mayor consideración de las particularidades de los propios territorios, pero también con mayor participación de los habitantes que viven, conocen las regiones. Necesitamos distintas cosas para enfrentar estos temas y voy a hacer algunos puntos al respecto. En primer lugar, siguiendo algunas de las reflexiones del informe de Naciones Unidas, del programa Naciones Unidas del 2017, combinar políticas universales con políticas territorialmente focalizadas, las políticas públicas deben tener ambas dimensiones, compensar las desventajas que se derivan de las estructuras productivas disímiles. Por supuesto que nuestras regiones no tienen las mismas vocaciones ni mismas características productivas, debemos entenderlo en perspectiva amplia. Garantizar una distribución territorialmente pertinente de los recursos sanitarios, ya hablaba de la relevancia de estos aspectos vinculados al objetivo de desarrollo sector sostenible. Necesitamos también desconcentrar el capital humano avanzado, mejorar la calidad y la diversidad de la oferta educativa que ofrecemos de estas regiones. Fortalecer la inversión pública y la descentralización fiscal en las regiones. Estamos pensando que el aspecto de la descentralización fiscal es fundamental para pensar en el presente y en el futuro. Abordar la interacción entre las desigualdades territoriales y esas dimensiones que mencionaba, género, etnia, que cuando se cruzan muestran aún con más crudeza la desigualdad. Necesitamos asumir el desafío de producir y de gestionar información para la toma de decisiones. Una que sea local, confiable, pertinente y que permita entender y decidir a escala subracional de mejor forma. El llamado a las universidades y gobiernos regionales en ese sentido es muy claro. Necesitamos entonces entender que no es posible pensar en las soluciones sin considerar un nuevo trato para las comunes y regiones para el país. Un nuevo trato social y territorial que desconcentre el poder en favor de las comunes y regiones. Que haga un uso justo del trabajo y de la riqueza de los territorios, de los costos y beneficios del desarrollo. Ya lo mostraba, ¿cierto? Construir en ese sentido otro modelo para Chile, con un enfoque territorial, con una perspectiva de desarrollo sostenible, social y económico y equilibrado. Necesitamos brindar a los ciudadanos y ciudadanas la posibilidad de opinar y de incidir en los asuntos públicos que les afectan directamente. Necesitamos pensar y propender hacia instituciones y hacia liderazgos regionales que aborden la desigualdad como un problema prioritario, que lo observan. Hoy más que nunca, en el momento político en el que nos encontramos, donde no solo se combina una crisis sanitaria compleja, sino también donde hay fuertes críticas y desconfianzas al poder político, necesitamos, como decía, pensar en este nuevo trato social y territorial. Uno que nos permita pensar en nuestras características, que nos permita entenderlas con la crudeza que se requiere, y que nos permita crear y construir colectivamente soluciones. Por lo cual, esta iniciativa de la Fundación Chile ha centralizado, me parece que es muy relevante porque invita a distintos colegas, ¿cierto? Hombres y mujeres a pensar y a participar en esta reflexión de Chile, en Chile desde las regiones, pensando en el presente y en el futuro que queremos construir. Muchas gracias por la invitación y espero sigan disfrutando los diálogos regionales.